¡Suscríbete al canal! Yo me llamo Scarlett Annelisa Álvarez Zabélica y vivo aquí en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco. Mi familia se dedica a la artesanía del chilte. El chilte de Talpa lo sacan de un árbol que se llama Chico Zapote, que se da en las rancherías de aquí de Talpa de Allende. Lo vendemos en el mercado municipal. Mi mamá tiene como 40 años vendiéndolo y yo pues apenas como 3, 4 años. Mi nombre es Dilan Álvarez Zabélica, tengo 9 años y mi familia hace el chilte. El chilte de Talpa es un chicle que puedes hacer figuras como sombreritos y camisas, muchas cosas. Me llamo Alondra Yamiletaro Guzmán y soy de Talpa de Allende, Jalisco. Mi familia se dedica a la venta del chilte. Vendemos el chilte en la plaza principal, fuera de la iglesia. La venta del chilte nos ha ayudado a estar unidos, tener ingresos y poder estudiar. Las que más se venden son los sombreritos y las flores. Si tienes mucha imaginación puedes hacer más y más. El chilte se vende en los días de las fiestas y semana pasada. Cada año vienen un montón de personas a comprar chilte. El chicle de Talpa cuesta entre 10, 20, 30, 40 y 50, dependiendo cual figura sea. Esta tradición es importante porque es única en la región. Bueno, me enseñó mi mamá y a mi mamá la enseñó mi abuelita. Yo me fijo más que nada en lo que hace mi mamá y ya después de ahí yo empiezo así como a quererlo hacer y ya hasta que me sale. Primer paso, lavarse las manos con agua y con jabón y limpiarse. Segundo paso, poner una toalla que tenga agua, que esté limpia y poner el chicle para hacerlo. Tercer paso, hacer figuras con él. Cuarto, divertirse. Quinto, venderla. Me siento orgullosa al hacerlo porque mi abuelita fue la primera que empezó a elaborar el chicle aquí en Talpa de Allende. Es algo bonito y es como un ícono en todo el mundo. Solo aquí lo hacen. Ha llegado a museos fuera de México. Han hecho piezas especiales. Desde mi abuelita y mis tías y mis primos y yo hacemos el chicle. Si un día no hubiera el chicle de Talpa, mucha gente no pudiera trabajar porque hay algunas personas que eso se dedican. Gobierno de México ¡Gracias! Yo